Una pintadera me protege de todos los males A los 18 me la puse y más nunca me la quité Dios tenía planes pa' mí, sabía que sería grande Y siempre lo siento cerca aunque nunca hablé con él Cuando empecé en el EPS Era imposible que la música te diera de comer, pienso Mientras entró una estrella Michelin El dinero me cambió, pero A ver si no paré llorar al recordar todas las noches que lloraba El recordar porque lloraba y escribía y grababa Todas las noches trasnochaba, todo era tan puro que Donde quería estar era donde estaba Cuando no tenía nada Buenas noches, buenas noches, buenas noches Cuando osa y negocio eran dos palabras separadas Ya no soy capaz de volver pa' atrás Y tengo tanto dinero, no sé ni pa' qué lo quiero Gastar lo todo que quiero, volver a verme en cero Los primeros cheques, los primeros cero La primera es cuero, de mi generación yo fue el primero Ya ni duermo sin esto y en la isla estoy en Miami haciendo cero Y cuando no, haciendo un disco de crucero Necesito perder esto pa' volver al punto cero Y recordar lo que costó poder salir del agujero La piel de gallina mientras grababa piel de cordero Necesito enamorarme de toda esta mierda de nuevo Y sin necesidad no puedo, si no es por necesidad yo no me muevo Necesito ir a los precios y ver mi ropa por el suelo verme a mí Jugando a ser rapero y reggaetonero Le intronas de cenicero La luz cortada y el casco de obrero Ahora todo lo que pasa me lo esperé, soy el mismo Con 30 millones que con serena me sorprende, por eso me chapean Porque no me importa que me vean vulnerable No me importa nada de lo que el resto hable Mientras más ruina tenga y me sienta más inestable Más me siento intocable, yo nací bendecido Quiero quedarme en cero, que con cero sigo siendo el elegido Me siento fletín en la isla, soy el protegido Dios me guía, cada vez que yo estoy perdido Y Gonza te quiero, pero el Grammy ni lo quiero Yo canto porque me duele, no pa' que me den un premio La fama y toda esa mierda, eso es algo pasajero Esto es LPC, LLT está escalero Tengo esta en el dos puertas, el alma hueca Con la del V que no he salido, parecen feca Recién llevo DMX, compa la neta Que ya no tengo meta, voy a vender mis letras Tienes toda la arena, me compré diez cadenas Pero ni los soldados, ni el BB de cenaro blanco me completan Ni las alfombras rojas, ni los trajes de etiquetas No son capaces de mirarme de forma discreta No es que en el lado izquierdo yo tengo una grieta Todos están viendo que me duele, pero igual me aprietan A mí casi nadie me quiere, quieren mi libreta A mí casi nadie me quiere, quieren mi tarjeta A mí casi nadie me quiere, pue, quiero saber Gracias por ver el video.